Y somos un país mediterráneo. Con nuestros vecinos del sur tenemos que reforzar aún más nuestras relaciones, especialmente con Marruecos, nuestro gran vecino y amigo del sur. Nosotros solos no podemos enfrentarnos a muchos de los grandes desafíos del planeta. No solo nosotros, ningún país del planeta, ni siquiera el más poderoso. Y yo soy muy consciente de que hoy en día a los españoles, escuchadlo bien porque esa es la tarea que tenemos por delante, a los españoles no les puede ir las cosas bien dentro si nosotros no hacemos las cosas bien fuera. No podemos responder al cambio climático, no podemos ofrecer seguridad, no podemos gestionar nuestra moneda, no podemos hacer frente a la pandemia, no podemos hacer frente a los movimientos migratorios si no trabajamos con nuestros socios, aliados y amigos. Y hay cosas que tendremos que hacer con otros ministerios. Muy urgentemente tenemos que explicar al mundo que España es un lugar seguro para poder venir a pasar su verano. Gracias por ver el video.